El próximo domingo 28 de abril, la democracia tiene una cita en territorio ibérico. España celebra elecciones generales en un contexto sin precedentes. La polarización social, el desempleo y la crisis territorial catalana han representado minas para los políticos tradicionales que no han podido conectar con la ciudadanía. El sistema bipartidista representado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ha sido fragmentado y ahora cinco partidos compiten por la mayoría parlamentaria. A la izquierda el PSOE y Unidas Podemos y a la derecha el PP, Ciudadanos y Vox, un partido de extrema derecha. Las encuestas auguran la victoria del Partido Socialista Obrero Español, pero sin alcanzar el quórum que le permita gobernar en solitario. A este panorama hay que añadirle que al día de hoy un 40% de los españoles con derecho a voto se declaran indecisos. Alrededor de 37 millones de españoles podrán asistir a las urnas este domingo. Con información de Ana María Pascual y Salvador Álvarez, Notimex.